Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y no te atiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y no te atiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Y temo un momento en que siento tu cuerpo Quiero estar contigo Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miedo Hey, na, hey, na Te aliento tu cuerpo Hey, na, hey, na Quierome tú, por ti, quierome tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y no te atiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, por ti, quierome tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y no te atiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso El tiempo, el viento Que me toca el cuerpo Abrázame muy fuerte Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miedo Hey, na, hey, na Te aliento tu cuerpo Hey, na, hey, na Quierome tú, por ti, quierome tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y no te atiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, por ti, quierome tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y no te atiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Cuando me presiona Quierome tú Quierome tú Quierome tú Adentro solo, dímelo todo No es estar solo una dana, deja todo y ven acá Adentro solo, dímelo todo No es estar solo una dana, deja todo y ven acá Miss California Miss California I just wanna know ya I just wanna do, 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 do with you Miss California I just wanna love ya I just wanna do, 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 do with you Ay, tómame negreza, mueve tu cabeza, muévete negreza, tomo mi cabeza, beso contigo, malo amor, no me digas que yo perdo tú Ay, tómame negreza, mueve tu cabeza, muévete negreza, tomo mi cabeza, beso contigo, malo amor, no me digas que yo perdo tú Oh, oh 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Miss California, I just wanna love ya, I just wanna tutu, tutu with you. Ay, tú me me negresa, mueve tu cabeza, mueve esta negresa, tú mi cabeza, besos contigo, nuevo amor, no me digas que yo pierdo tú. Ay, tú me me negresa, mueve tu cabeza, mueve esta negresa, tú mi cabeza, besos contigo, nuevo amor, no me digas que yo pierdo tú. Ay, tú me negresa, mueve tu cabeza, mueve tu cabeza, mueve tu cabeza, mueve tu cabeza, besos contigo, nuevo amor, no me digas que yo pierdo tú. Ay, tú me negresa, mueve tu cabeza, mueve esta negresa, mueve esta negresa, tú mi cabeza, besos contigo, nuevo amor, no me digas que yo pierdo tú. Ay, tú me negresa, mueve tu cabeza, mueve tu cabeza, mueve tu cabeza, besos contigo, nuevo amor, no me digas que yo pierdo tú. Ay, tú me negresa.